Si me falta alegría, siempre estás presente Y si se nubla mi vida, siempre estás presente Si me falta un abrazo, siempre estás presente Y si me falta un te amo, siempre estás presente Eres tú, Jesús, mi luz, mi paz Mi fuente de inspiración, mi guardia de seguridad Eres tú, Jesús, mi luz, mi paz Mi fuente de inspiración, mi guardia de seguridad Si me falta alegría, siempre estás presente Y si se nubla mi vida, siempre estás presente Si me falta un te amo, siempre estás presente Y si me falta un abrazo, siempre estás presente Eres tú, Jesús, mi luz, mi paz Mi fuente de inspiración, mi guardia de seguridad Eres tú, Jesús, mi luz, mi paz Mi fuente de inspiración, mi guardia de seguridad Amén Amén